...prenovelas, ¿un avance? Ay, sí, 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 por favor. Porque, ¿sabes qué? Como que te dejan ese picadillo que dices, no me la puedo perder. Claro. ¿Sí? ¿Qué les parece amor de barrio? Bueno. A las 4.15 va a estar buenísima. Si no, cheque esto. Catalina, estoy muy asustada. No sabía qué hacer y me salí de mi casa. Viene una fulana, una exótica. ¿La dejaste pasar? ¿A poco ya sabe algo de las mujeres que secuestaron a Rosa? El director del hospital psiquiátrico no estaba en general a su esposa. Sí, era cliente de este lugar. ¿Lo sabía? ¿Me quieres decir de dónde sacaste que se murió de un infarto? Porque esa información me la dio el comandante cuando tú ya no estabas. Conmigo no te andes por las ramas. Abre tu juego conmigo y a lo mejor salimos ganando los dos. Pero no me utilices para conseguir algo de lo cual yo no voy a tener ninguna ganancia. Me estás amenazando. Ten mucho cuidado, Isabel, porque no sabes de lo que soy capaz. Desde la noche que te vi por primera vez no he dejado de pensar en ti y te lo estoy demostrando. Sí, ya me di cuenta. Lo importante es que tú y yo tenemos una conexión que nunca había sentido. Pues sí, la neta, pues nos entendemos bien, ¿no? Vamos a luchar por nuestra amistad. Amistad. ¡Ah, qué bonito, qué bonito! ¡Ah, qué bonito!